De acuerdo con el Ministerio de Educación, el 8 de enero dará inicio el año lectivo 2020 para establecimientos públicos y privados, por lo cual padres de familia acudieron hoy a las diferentes librerías a comprar los útiles escolares de sus hijos. Pues ahorrar todo el año, ¿verdad? Para no estar corriendo en este tiempo y prepararme, ¿verdad? Casi que desde julio estamos en cuentas de colegio, pagar codificaturas, inscripciones, todo eso, ¿verdad? Para no estar corriendo y gastar más de la cuenta. Sí, hay menos gente, ¿verdad? Estamos en cuenta ahorita hay bastante considerable la presencia de gente y ya en los próximos días esto ya se vuelve un problema, ¿verdad? De estar con mucha gente. Durante el mes de enero y febrero, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor de Acu y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, llevarán a cabo operativos en las librerías para verificar el precio justo de los útiles escolares. Además, las autoridades de la DIACO y la PDH instan a las familias guatemaltecas a denunciar cualquier abuso que realicen los centros educativos, que los obliguen a comprar bolsas y marcas específicas de útiles que ofrecen los establecimientos. También se verifica el accionar del plan EDUC, que es un plan que desarrolla la DIACO y el MINEDUC, y como PDH se supervisa el accionar de estas instituciones para que realicen las verificaciones en los centros educativos que tiendan a evitar imposición o coacción de productos escolares. Esas verificaciones inician la otra semana, justo cuando inician, digamos, ya las clases en algunos centros educativos, y se verifica el accionar de las instituciones para que los consumidores en ningún momento sean objetos de imposición o coacción de productos escolares. Es importante destacar también que para uniformes, bolsas de útiles o buce escolar deben proporcionar una factura. Al detectar anomalías en los precios y abusos de los establecimientos educativos, deben denunciar al 1544 de la DIACO y al 1555 de la PDH informar una autoridad. Para desear del informo, Noe Pérez.